Bien, más adelante vamos a volver a este tema del plan de vacunación, pero ahora les propongo cambiar de tema. Vamos a hablar a continuación de la Cancillería, que en los últimos días ha estado en el ojo de la tormenta por la aparición de varias informaciones. Empezó días atrás cuando se conoció del monto gastado en un almuerzo que ascendía a unos 38 mil pesos. También en la jornada de ayer por el gasto en engrampadoras que superó los 4 mil dólares. Pero en la jornada de hoy además aparece una carta de un grupo de funcionarias diplomáticas que denuncian situaciones de acoso sexual, de acoso verbal, de violencia, de discriminación por género. Esto llevó a que en las últimas horas, en realidad hace muy poquito rato, la Cancillería emitiera un comunicado en el que asegura que pasa todas estas denuncias a la Fiscalía de Corte, entre otras autoridades, y que se tomen algunas acciones. Les propongo a ver a continuación, repasar qué es lo que están planteando estas funcionarias diplomáticas que, entre otras cosas, piden que se tomen acciones por lo que califican como una cultura organizacional que discrimina a las mujeres ahí dentro de la carrera diplomática. La carta publicada por el diario El Observador y a la que accedió BTV Noticias fue enviada por más de 60 diplomáticas el pasado lunes 8 de marzo a la vicecanciller Carolina H. En un anexo se relatan casos de acoso sexual, verbal y violencia, así como también discriminación por maternidad. A lo largo de los años, las funcionarias del Servicio Exterior hemos planteado a la Administración nuestras preocupaciones vinculadas a la paridad y a la equidad, a la existencia de protocolos que amparen en casos de acoso laboral, sexual, moral, a la definición de espacios seguros donde poder denunciar estas situaciones sin sufrir una revictimización ni estigmatización al respeto a los derechos reconocidos en las leyes pertinentes respecto a la licencia maternal, el medio horario y la lactancia, dicen en la carta, entre otros asuntos. Las funcionarias aseguran que en el último tiempo se dio un muy rico intercambio en el que surgieron múltiples testimonios de colegas de experiencias recientes y pasadas. Por ejemplo, se relata que un alto funcionario le dijo a una tercera secretaria, el rango más bajo del Servicio Exterior, hoy llamaron dos embajadores interesados en que vayas a trabajar con ellos, ahora si quieres mi ayuda para tu destino, eso dependerá de lo que hagas esta noche. Relatan también comentarios del tipo, cancelé la cena de coordinación con los del hotel y vení a mi habitación así revisamos la agenda, o que un embajador le dijo a una funcionaria que debía agradecer que no la tiene barriendo el piso o situaciones hostiles ante el anuncio de la maternidad. Aseguran que un comentario frecuente es, al final usted nunca trabaja, se la pasa embarazada. Varias también dicen que les quitaron puntos en la calificación anual argumentando que habían sido madres y ha accedido a trabajar medio horario. La viceministra elevó el documento al canciller Francisco Bustillo y se prevé convocar a una reunión de gabinete a la Comisión de Género para que se evalúen medidas. En la carta, las funcionarias proponen acciones que van desde capacitación en esta área, profundizar el resguardo a las víctimas al realizar denuncias o definir protocolos que garanticen igualdad para avanzar en la carrera funcional a hombres y mujeres. Bien, y les propongo a continuación profundizar justamente en este asunto con la vicecanciller Carolina H., a quien le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo está? ¿Buen mediodía? ¿Qué tal? Buen mediodía. Muchas gracias. Bueno, yo decía antes del informe que la Cancillería emitió un comunicado en el que manifiesta algunas acciones. Concretamente, ¿cómo van a proceder a partir de ahora con estas denuncias que se presentaron en esta carta? Bueno, como tú bien dijiste, nosotros recibimos, yo recibí acá en mi despacho como presidenta de la Comisión de Género el día 8 de marzo a dos funcionarias delegadas de un grupo de mujeres de Apuseu que me entregaron esta carta donde, entre otras cosas, también ellas hacen ocho propuestas y con un anexo con denuncias concretas, pero sin identificar ni el denunciado ni tampoco a quien denuncie. Yo creo que es un paso muy importante. Nosotros estamos preocupados por el tema. Nosotros estamos también decididos a tomar acciones. Ya veníamos en ese camino acá en Cancillería, desde que asumió este nuevo gobierno. Nosotros estamos trabajando en la creación de una dirección de género. Con la última ley de presupuesto, nos comprometimos a tener una unidad de género en Cancillería y decidimos subirle el nivel, jerarquizarla y transformarla en una dirección. Y en eso estamos. Pero mientras tanto, que no esté esa dirección, porque lleva un tramiteo jurídico, hoy vamos a tener una reunión con la comisión, que es lo que funciona ahora, para evaluar esta carta que nos llegó y las medidas a tomar. Yo le levé, como bien dijiste, esta carta y esta nota, tanto con las denuncias al ministro. El ministro también me manifestó el respaldo y la preocupación por el tema. Tanto él como yo estuvimos en comunicación con Inmujeres, que nos va también a dar el asesoramiento en tanto entidad temática del tema de las mujeres en el camino que pensamos recorrer. Esto es un camino que, como te dije, ya veníamos recorriendo y estamos comprometidos a seguir haciéndolo y a darle a este tema y a esta preocupación de tantas funcionarias, porque son... ¿Vice Canciller? Sí. No, la pregunta es, usted que ya venía trabajando este tema, ¿le sorprenden este tipo de relatos que realiza y en su intercambio también con el Canciller, que es un funcionario de carrera de muchos años en Cancillería? ¿Cuál es la opinión de las autoridades? ¿Hay dentro de Cancillería una cultura organizacional de este tipo que avala o que permite este tipo de denuncias? Se lo pregunto en un contexto justamente de que no son denuncias puntuales, sino situaciones en general que relatan estas funcionarias. Bueno, hay que tener en cuenta que esta nota la presentan más de 60 funcionarias de Cancillería y ellas están manifestando y, digamos, de alguna manera denunciando esa cultura organizacional. Entonces, yo que soy una recién llegada, digamos, y que hace poco que estoy, no tengo otra cosa que escucharlas y que darles la atención y la empatía que merecen este tipo de situaciones cuando me vienen a plantear ese tipo de cosas. Es el sentir de muchas mujeres, tengo entendido que otras no firmaron, pero también comparten esa visión. Y, bueno, hay que trabajar para poder concientizar y que esa cultura de a poco vaya cambiando. Una de las cosas que plantean, que es bien interesante, que es que plantean que la Cancillería establezca algún tipo de lugar seguro para que las personas víctimas de este tipo de situaciones puedan hacer sus denuncias y ponen, teniendo en cuenta justamente que, tal vez, en muchos casos, sobre todo cuando son relatos pasados, es difícil tener pruebas de este tipo de situaciones. En ese sentido, ustedes como autoridades toman la decisión de pasar esto a la Fiscalía de Corte, un lugar, la Justicia, donde en realidad lo que se evalúan son pruebas. ¿Cómo podría ser el trabajo en paralelo que haga la Cancillería para contemplar este reclamo que realizan las mujeres? En el año 2019, o la administración anterior, se aprueba un protocolo acá dentro de Cancillería justamente para el acoso y para hacer denuncias de este tipo. Ese protocolo es lo que nos rige hoy. Lo que plantean estas funcionarias es que quieren revisar ese protocolo para dar más garantías. Nosotros ya estábamos en ese camino. Tenemos iniciada unas conversaciones con jurídicas para ver si se puede dar más garantías a ese protocolo. Estamos dispuestos, por supuesto, a estudiarlo. Como también te decía, estas son situaciones que no surgen en esta administración, que son situaciones que vienen de... Lo que se denuncia es que vienen de larga data. Y nosotros en esta administración estamos dispuestas a encararlas y a tomar en cuenta estas propuestas y a estudiarlas con mucha detención, muchas y mucha seriedad. La carrera funcional... Hoy tenemos... La mayoría de los que llegan a los cargos de jerarquía más altos de la carrera funcional terminan siendo hombres. También que las mujeres terminan ganando en promedio menos. Primero, si le consta esto, ¿qué cree que está sucediendo ahí en esos concursos de ascenso? Y bueno, en todo caso, si es un tema solucionarlo. Todo es mejorable. Yo soy de las que piensan que todo es mejorable. La carrera acá en Cancillería es una carrera que da muchas garantías. Es cierto que la carrera va hasta un cierto punto y después son las autoridades las que designan los últimos escalones, digamos, de la carrera. Hay muchas variables que juegan. No es tan lineal, pero sí estamos dispuestos a escuchar opciones y como digo, todo es mejorable y si se puede mejorar, vamos a estar mejorándolo. Concretamente, ¿las va a recibir a estas funcionarias? ¿Van a tener algún tipo de intercambio? ¿Cómo sigue ese proceso en la práctica a la interna? Bueno, nosotros, yo, como te digo, recibía dos funcionarias el 8 de marzo y tuvimos una charla muy linda, que tengo que decir que fue una charla muy sincera y muy linda, donde recibí esa carta. Hoy vamos a reunir a la Comisión de Género, al Gabinete de la Comisión de Género, con representación también del... Los invitamos a que participen también a FUSEU, que es la Asociación de Funcionarios de Selección Exterior, de las cuales ellas son miembros, las mujeres, las diplomáticas que vinieron a entregarme la carta. Bien. Y, bueno, hoy se van a ver medidas a corto plazo, mientras la dirección no esté formada. Como te dije, nosotros en la Comisión ya planteamos muchas medidas, también hablamos con Botero, que la idea también es sumar a otras instituciones del Estado para que formen en la mesa con nosotros en este camino. Para finalizar brevemente, le pido... La Cancillería ha estado, bueno, en el ojo de la tormenta por otras informaciones, como, por ejemplo, este almuerzo del que se conoció, o también la compra de engrampadoras. ¿Cuál es su postura al respecto? No, hay una investigación administrativa, por lo tanto no me corresponde a mí opinar sobre ese tema, porque está en reserva. Yo supongo que cuando culmine se dará noticia a la prensa. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carolina H., Vice Canciller, le agradezco por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir entonces en tema, porque, bueno, como decía, otro de los asuntos que generó polémica entonces fue la compra esta de algunas, de material de oficina, concretamente de 10 engrampadoras eléctricas. El Canciller Francisco Bustillo ordenó, como decía recién la Vice Canciller, una investigación administrativa que comienza hoy para determinar si hubo o no alguna irregularidad o ilicitud en la compra de 10 engrampadoras que terminaron costando unos 4.058 dólares. La investigación debe esclarecer lo ocurrido y determinar o descartar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio, así como individualizar a los eventuales responsables, según consta en la resolución. Las engrampadoras son eléctricas, según se informa, se precisan para procesar grandes cantidades de documentos, pero la duda que queda es porque se compraron 10, según la diaria, fueron compradas a la casa de la engrampadora y desde allí se informó que son unas 10 abrochadoras eléctricas de este modelo similar al que estamos viendo, Stanley Bustich. En pantalla estábamos viendo recién, costaron 332 dólares sin impuesto, lo que llevó al gasto total a superar los 4.000 dólares. Y otra de las cuestiones que generó polémica en los últimos días tiene que ver con un almuerzo que llevó a que el canciller Francisco Bustillo tuviera que dar explicaciones. Bueno, ¿por qué? Bueno, aclaró en una carta sobre el gasto realizado el 26 de febrero en un almuerzo que ascendió unos 38.000 pesos. La explicación llega tras el cuestionamiento que realizó un diputado frente amplista. El episodio tuvo lugar el viernes 26 de febrero en el marco de una reunión que se llevó adelante en un almuerzo de trabajo entre jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía y Finanzas, del que participaron 11 personas. En la oportunidad trascendió a través de redes sociales que el gasto en comida ascendió a una cifra superior a los 38.000 pesos. Fue en el restaurante La Corte, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Matriz. El encuentro se realizó para analizar temas relativos al funcionamiento del Consejo Directivo del Instituto de Promoción Comercial y las flexibilizaciones de las negociaciones externas del Mercosur, entre otros puntos, aclaró el canciller Bustillo en la carta a la que accedió BTV Noticias. Además, explicó que por error el citado almuerzo se imputó como gasto de protocolo, siendo que él personalmente ordenó que se le remitieran las facturas del mismo por tratarse de una reunión de trabajo y no de un evento protocolar. Por tanto, no correspondía imputarlo al erario público. El ministro señaló que aún se está a la espera de las facturas correspondientes para efectivizar este pago. Este asunto derivó en el cuestionamiento del diputado frenteamplista, Gustavo Olmos, quien criticó en la red social Twitter el desmedido gasto en el marco del plan de austeridad que fijó el gobierno. Según diario El País, Bustillo encomentó a sus ayudantes a que no se complicaran. Por tanto, el menú seleccionado fue milanesas con puré, postres y bebidas. Agrega que para eso se contrató el servicio de la Corte y fue el chef Tomás Bartesagui quien se instaló en la Cancillería para preparar el banquete. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una primera tanda al regreso entre otros asuntos. Llega Gabriel Pereira con su análisis. Ya seguimos. El Señor Seguro Y nos vemos